Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y les quiero mostrar a continuación más imágenes de Transformers Studio Series Blitzwing de la película de Bumblebee y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Blitzwing, bueno, acá se está simulando cuando está tomando de la mano, tomando del cuello a Bumblebee, bueno, tal como se recrea esa escena en la que Bumblebee ahí es un Jeep Willys y en el cual, y eso es después de enfrentarse contra el Sector 7 antes de tomar como forma alterna antes de tomar como forma alterna un Volkswagen Beetle, cuando, hasta que es encontrado por Charlie Watson bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá podemos ver a este Blitzwing en primer plano y acá podemos verlo en su modo vehículo, un avión de combate. Bueno, y acá se puede ver que su mano derecha es reemplazada por un cañón. Acá podemos verlo en su modo vehículo también, el cual es un jet de combate como yo ya lo dije. Y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos ver otra imagen de esta recreación donde agarra a Bumblebee y lo tortura y sobre todo le arrebata su caja de voz. Y acá podemos verlo en su modo alterno también y acá, bueno, acá podemos ver que su mano izquierda es reemplazada por un taladro acá podemos verlo en modo robot de espalda. Acá, bueno, acá podemos ver en primer plano su modo avión podemos ver ahí la cabina de este jet. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, otra escena, otra imagen de la recreación de la ya mencionada escena donde agarra a Bumblebee y acá podemos verlo en su modo avión visto desde arriba y acá en su modo robot visto de costado y acá en su modo avión visto desde abajo y acá en su modo robot también bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno y acá podemos verlo desde el costado derecho y de espalda y acá podemos ver la vista trasera de su modo avión y acá podemos verlo de frente en su modo avión y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao